Hola que tal amigos televidentes de NotiVoz, información responsable. El transporte intermunicipal que sale desde el sector de la Universidad Centroamericana UCA aún no sabe qué medidas va a tomar para el tema de hacerle frente al aumento al precio de los combustibles que ya prácticamente lleva lo que es su décimo séptima alza consecutiva. Los transportistas piden que se realice algún tipo de reunión entre las cooperativas y el Ministerio de Transporte e Infraestructura para realizar lo que es un ajuste a la tarifa de prácticamente de cada uno de los buses. Alvaro 23 Córdoba hasta Masaya y todavía no le hemos subido al pasaje pues se mantiene su precio normal como es y eso se depende, depende si va subiendo el combustible más al mes o a otro mes eso va a reunirse en la cooperativa con la delegación del MTI eso ya va a depender de cada socio y de cada cooperativa, ya me entiendes. Pues mire, ahorita tal vez como transportistas nos podría afectar un poco ya que estarían dando menos vueltas los microbuses pero ahorita está estable todo, los microbuses están dando su vuelta y por el momento no hay ningún aumento de la tarifa del transporte. Ahora, ¿en otras ocasiones le ha pasado lo mismo? ¿Hay alzas constantes? ¿Qué es lo que han hecho para remediarla? No, siempre con alza siempre se ha mantenido, ya llevamos varios años con el mismo precio de 71 Córdoba de Managua y León. La ayuda de nuestro señor que ahí van ajustando, hay veces no le echó lo completo ahí al combustible, mañana le voy a echar otro poquito, entonces pero sí siempre se hacen labores. Mira este microbus, le quedan cuatro minutos para salir, ya va a salir. Ve, entonces es rebuscar lo que Dios les dé en el camino. Pues sin embargo siempre estamos... ¿Están invirtiendo más en combustible? Sí, claro. ¿Cuánto invierten? Por lo menos se echaban 1.100, ahora hay microbusas que se están llevando 1.400. Ya son... ya me comprendo. Entonces todo eso los dueños, los socios van viendo el porcentaje menos real y más combustible. Sin embargo los defensores de los consumidores afirman de que los usuarios no deben de permitir que se les cobre más si no hay una autorización de parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. Por ello hicieron un llamado a denunciar cada vez que se les cobre lo que es ilegal. Cuando el combustible baja ellos tienen que bajarle la tarifa. Sin embargo que solamente vienen a reclamar cuando el costo del combustible está elevado, estos se vienen a reclamar para aumentar el costo del transporte. Entonces aquí el más perjudicado somos los usuarios, ¿verdad? Totalmente. Porque a la par de esto no solamente el transporte ni el sector selectivo de taxi, sino los alimentos aumentan de precio. Yo creo que si va a haber una reunión con el MTI, yo creo que también el MTI debe de convocar a los organismos de defensa de los consumidores para que nosotros demos nuestra propuesta también al respecto, sino que se reúna solamente el MTI con el sector de transporte, se ponen de acuerdo y cuando mirá te van a venir a aumentar tal vez un 25 o un 30%. Por supuesto, ahora los transportistas invierten más por la misma cantidad de combustible. Un ejemplo claro sucede en una de las cooperativas que viaja hacia Ginotepe, en donde antes cada microbus tenía que desembolsar 1.100 córdobas. Sin embargo, ahora con este nuevo aumento son hasta 1.500 córdobas los que tienen que echarle al microbus para poder realizar las tres vueltas del día. Con imágenes de Salvador García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.